¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a este canal. Bueno, hoy día vamos a hacer un video que es un poquito distinto, pero no sé, se me ocurrió hacerlo. Y me pareció buena idea, así como nos distraemos un ratito y todo eso. Bueno, vamos a hacer un maquillaje convirtiéndonos en unas escolares o unas asiáticas o unas japonesitas, como le quieran decir, pero casi todas, como dicen, se parecen. Bueno, primero vamos a comenzar, chicas, con lo que es los lentes de contacto, que son súper, súper importantes en un maquillaje asiático. Porque aquí utilizan bastante lo que son los lentes de contacto, pero no normalmente utilizan los de colores, por ejemplo, los de lestes verdes. Mayormente las niñas, las adolescentes, utilizan los lentes de contacto color negro o color marrón oscuro, simplemente simulando que nuestros ojitos, la bolita, pues el color del ojo, hace que se agranden los ojos. ¿Ok? Eso hace como que se vea completamente distinta como apariencia de una muñeca. Así que yo tengo unos lentes de contacto que son de la marca Bambi. Estos lentes de contacto de aquí son de un día y son de 14.2 milímetros. Estos de aquí no tienen medida, así que son 0.0, 0.00. Esto significa que no tienen medida, así que yo, por ejemplo, lo puedo utilizar como cualquiera. Pero si por ahora ves, tienes como que un ojito no ves mucho en el otro y tienes que tener medida, pues tienes que conseguirte los lentes que sí sean con medida. Así que esta vez voy a estar utilizando estos lentes de aquí, que eso me va a permitir a que mis ojos se vean más grandes. Entonces, estos vienen así. Díganme, chicas, si ustedes quieren que para el próximo sorteo sean unos lentes de contacto, por favor. Creo que el segundo sorteo va a ser esto, porque sé que les va a encantar los lentes de contacto, chicas. Estos vienen así, estos son de 24 horas. Estos de acá los puedo usar hoy día, los puedo guardar y los puedo utilizar mañana, completando las 24 horas. ¿Ok? Estos sí me gustan de estos lentes. ¿Por qué? Porque de esta manera no dejamos como que bacterias. Ustedes saben que a veces los lentes de contacto que son de un año y todo eso, hay que estar constantemente limpiándolos, cambiándole el agua, para que no se forme ese sarro ni se forme esas bacterias y luego pues te vaya a dañar el ojo. Bueno, estos lentes que están aquí vienen con su líquido y todo eso, miren aquí. Y lo que yo voy a hacer es sacarlo, porque ya tengo mis deditos, mis manitos limpias y el lente es así. Tiene como un aro, pero esto nos va a permitir a que el ojo se vea súper grande. Y es muy importante ver que esté como que para arriba, como un tazoncito de sopa. Entonces vamos a ponerlo y ustedes van a ver la diferencia. ¿Vieron? Bueno, chicas, ya como pueden ver, ya tengo mis ojos como que más grandes, como que se parece bien raro. Pero esto como que no sé por qué razón ayuda a que tengamos una mirada como que y nos entonan, que por dentro seamos unas diablas, pero sí nos ayuda muchísimo a que nos veamos como unas adolescentes. Y bueno, este, vamos a tener los ojos como una muñeca. Ahorita están que me goté aquí agüita porque le cambié el agua. Me saqué el lente, lo enjuagué con este líquido, chicas, que es para los lentes de contacto. Ok, ya aquí, ya después de aquí, ya lo guardas si quieres en un recipiente y luego lo utilizas ya contando las 24 horas lo que has usado. Pero claro que a veces no lo utilizamos todo, todas las 24 horas completas, ¿no? Y bueno, este, yo ya tengo hechas mis cejas. Mis cejas las voy a tener que aclarar un poquitito nada más, dependiendo el color. Aunque normalmente ellas se hacen las cejas con sombrita, así no son de marcárselas tanto como nosotras lo hacemos súper a la perfección y todo eso. Así que, antes de comenzar voy a estar utilizando este primer de Laura. Y este es el que yo voy a ocupar. Porque este de acá hidrata muy bien la piel, así que me gusta mucho. Porque ahorita acá en invierno se me reseca y no me gusta cómo se ve la piel a veces con el invierno. Ok, luego de hacer esto, lo que vamos a esperar es que se seque un poquitito, nada más. Primero vamos a hacer el rostro y luego hacemos los ojos. Voy a estar ocupando esta base de aquí, de la Fit Me. La voy a estar combinando, mejor dicho. La voy a combinar un poco esta con la de Lure, creo yo. Voy a ocupar esta de Lure, que es la 06. Esta también, este es mate también. Yo la utilizo, las combino porque la de Maybelline la siento como que muy oscura. Bueno, en la cámara y eso se ve como que mi color, pero si yo salgo con esa base, se los juro que se me ve súper rara. Como si me hubiese bronceado solamente la cara. Y bueno, ahora voy a estar utilizando una brochita y voy a aplicar mi base en forma circular. Ok, miren, ya tenemos la piel, aunque por así, miren, se ve la diferencia, se ve más oscura. Y eso que le he combinado, hasta mi oreja se ve más blanca. En fin, bueno. Ahora, lo que sí voy a hacer, un puntito muy importante es ponerle un poco de corrector debajo. Para que ilumine esta zona y se vea como que más, no sé, como que la piel más fresca. En esta parte de aquí, voy a utilizarlo. Y voy a aplicar un poquito acá para darle esta luz aquí donde yo necesito. Y lo pueden difuminar con una esponja. Yo voy a estar ocupando esta esponjita de aquí, que es... Vérenme que voy a alejar un poquito la luz, me veo muy clara y no me gusta. Mira, esta esponjita y ya está humedecida todo, miren. Se mancha rapidito por lo mismo que la base y el corrector. A veces son un poquito pesaditos y como el color es más fuerte, se ve más manchada. Ok. De esta manera, ¿ve? Pero ven mi ojo cómo se ve. Yo me veo con los ojos como que media esas muñecas diabólicas. Esas películas asiáticas han visto que esas muñecas, este, medias, este, endemoniadas. Ay, no, me da terror las muñecas de porcelana. No sé si a ustedes le dan terror esas muñecas, pero... Nunca he tenido una muñeca de porcelana, pero jamás la tendría. Porque, no sé, me da miedo. Ok, ahora sí, chicas. Y te la voy a dar otra enjuagadita más a mi esponja. Lo bueno es que se agranda. En fin. Ahora nos vamos con el polvito. Este es de Bisú y vamos a sacar el polvito para aplicarlo aquí. Ok, vamos a sellar esta parte que es muy importante porque no quiero que me quede super brillosa. Ok, las japonesas o las asiáticas no son de aplicarse el contorno como normalmente nosotras lo hacemos. A veces ellas se aplican alrededor del rostro. Ok, yo voy a estar ocupando este, el piloncillo de Bisú. Y lo que yo he visto en las revistas es que se ponen aquí alrededor del rostro de la frente que tengo aquí. Que siempre tengo que ponerla porque tengo una frente muy amplia. Y luego en esta parte lo que hacen es alrededor. Como que la piel la hacen como que más así. Ok. Ellas se quieren parecer más a unas muñequitas. Vamos a agarrar el contorno y desde aquí por ejemplo que hemos hecho. Ahora vamos, nos vamos a marcar un poquito el pómulo pero de aquí lo bajamos acá. Y de esta manera lo que yo voy a hacer es que mi rostro se afine un poquito. Se afine un poco más. Como que la parte de acá más anchita y la parte de abajo como que más delgada. Entonces por eso es que puse un poco de corrector en esta zona. Ok. Ahora también lo que sí hacen mucho las japonesas es como que hacen el contorno de nariz. Siempre guiándose con la ceja. Ok. De donde comienza la ceja hacia abajo es lo que hacen aquí. Y luego vamos a marcar un poquito aquí abajo para que mi nariz se vea más fina. Aunque por sí ellos tienen la nariz más anchita. Ahora sí mi nariz de rocotito se va desapareciendo. Y nos vamos con el rubor. Voy a estar utilizando este de Bisú que es el toronja. Y lo voy a ocupar con esta brocha de DuColor. Y lo vamos a aplicar aquí más arriba. Yo he visto a varias japonesas. Déjenme decirles que se aplican aquí el rubor. Y no sé por qué. Pero lo voy a hacer también. Ok. Vamos a aplicarlo por acá. Bueno chicas estoy aplicando aquí un poco de corrector de iluminador en la nariz y debajo. Pero aquí más abajo. Porque a las japonesas les gusta marcarse la bolsa de los ojos. Bueno. Vamos a ponerle esta sombra que está aquí. Aquí en nuestro párpado. Algo bajito nada más. Ahora vamos a hacer el delineado. Y vamos a hacer un delineado delgado. Con el rabito más tristón. Más hacia abajo que hacia arriba. Ok. Algo así. Algo pequeño nada más. Ahí está. Ahora le vamos a bajar un piquito aquí. Como para que se vea algo como que más asiático los ojos. Ahí está. Y vamos con la máscara de pestañas. Luego voy a ocupar una sombra más clara. Como estas dos. Y la ponemos aquí debajo. Porque quiero para que agrande más mi ojo. Aquí. Y lo juntamos un poco con la punta del delineado. Ahí. Ahora voy a poner este lápiz negro aquí arriba. Aquí. Esto nos va a ayudar a que se vean mejor los ojos. Ahí está. ¿Ven? ¿Ven la diferencia? Ahora sí. Ponerle más máscara aquí abajo. Pero solamente donde hemos aplicado la sombra. Nada más hacia afuera. Ok. Y así de esta manera. Para que se vean más grandes. Ahora vamos a utilizar. Una tinta de labios. Está rico. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este maquillaje. Y como pueden ver. No estoy usando el lente. Perdón. Pestañas postizas. Y bueno. Me puse un flequillo postizo. Nada más. Y listo. Así que espero que les haya gustado este maquillaje. Nos vemos en el próximo video. No se olviden de regalar un dedito arriba. Y suscribirse también al canal. Y activar la campanita. Así que si gustas compartir este video. Me voy a dar mil agradecida. Así que bueno. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!